¿Cuáles son las expectativas sobre el evento de colectividades de este año? Bueno, la expectativa que sea una fiesta brillante, este 33 encuentros, como lo viene siendo desde hace mucho tiempo. Tenemos muchas expectativas puestas en la difusión a través de las redes sociales que tenemos la posibilidad de hacerlo. Y bueno, las expectativas muchas que sean 10 días de música, de alegría, de color, de buena gastronomía, que la fiesta se desarrolle en total normalidad, en este espacio de convivencia que tenemos entre los pueblos y que realmente es un ejemplo desde la ciudad de Rosario hasta el mundo. Sabemos que es una gran fiesta, una importantísima fiesta, que por su magnitud, todo el tiempo estamos enfrentando inconvenientes y agregándole cuestiones creativas. Sabemos que la gran fiesta de la ciudad, que tenemos nuestro trabajo, nuestro deber, es hacer que todo funcione bien. Se prepara con mucho entusiasmo, buscando todos los años renovarla, reinventarla, recrearla, y con actores de la ciudad que realmente la hacen día a día. ¿Y cómo se sienten de ser los embajadores, de estar en este evento que se empieza a desarrollar este año, con este formato? Bueno, súper orgullosa, porque nos dieron una oportunidad de representar a nuestra institución, a la que tanto amamos, con tanto orgullo defendemos. Bueno, nosotros estamos representando a la asociación africana. La verdad que es un orgullo poder representarlos. Bueno, él es de África, yo me siento muy identificada con su cultura. ¿A qué colectividad están representando y qué sienten al ser los embajadores? Bueno, nosotros representamos a Alemania y la verdad es que para nosotros es un orgullo representar a la colectividad. Ya hace muchos años que estamos dentro de la fiesta y aún más dentro de la institución y del grupo de danzas. Nosotros somos de la asociación italiana Alcala Lifusi, representamos a la región de Sicilia. Y esto de ser embajador, bueno, es un poquito compartir las raíces que tenemos, ¿no? Como descendientes sicilianos. Representamos a la Biblioteca Cultural Alejandro Pushkin, que representa a Rusia, Ucrania y Bielorrusia. En mi caso es un honor, digamos, ser la primera selección de embajadores y poder participar. Nosotros pertenecemos al Ballet Municipal de Danza Argentinas, de la Escuela de Ernesto Larrechea. Y siempre bailamos, como todos los años, nos toca el Día de la Tradición, por ahí, y bailamos nuestras danzas tango, folclore, en el escenario mayor. Bien, con mi compañera representamos a Perú, sigue la hermandad del Señor de los Milagros. Bueno, las expectativas es disfrutar, llevarnos buenos recuerdos, conocer otras culturas y, bueno, que gane el mejor.